Un placer realmente estar en los 50 de este muchacho. Lo que sí quiero aclarar, ya para pasar al segundo tema, si nos hace mollasco, es que el tema que viene, perdón por las palabras, pero no sean pelotudos, no crean, como dijo Mimim Morales, como dijo Fabián cuando habló de mi abuelo, el papá de Fabián. El siguiente tema, y ya ahora hablo con Emiliano, no es, como dijo mi viejo cuando habló, no es golpe bajo, no se lo tomen para ese lado, sino bueno, el jueves también, como dijo él, fue cumpleaños de mi abuelo, no soy el Papa Francisco o católico, pero no quiero decir no voy todos los días a misa, pero creo en cosas, y una de las cosas de lo que creo es que él esté donde esté, escucha y ve lo que se está haciendo. Así que pido que se lo tomen para el lado, si bien se quieren emocionar, esto viene por el lado de que la última vez que yo hablé con él, él falleció un martes, y yo la última vez que lo vi, me acerqué y le pregunté, le dije que me diga realmente cómo estaba, y él tenía la costumbre de siempre levantarte el dedo y decirte que estaba bien. Entonces yo le pregunté que me diga la verdad de cómo estaba, y él lo que me dijo, entre estas palabras, como se hacía entender, era que él ya los ocho y pico, como que ya había pasado, y me preguntó cómo estábamos nosotros. Le dije que, salvo el tema de cómo estaba él, el resto de nosotros estábamos todo bien, y él me dijo que eso era lo que le importaba a él. Él ya pasó, y que quedamos nosotros, y que quedamos todo bien. Así que, en honor a esas palabras, es lo que le dedicamos el próximo tema que Dios cumple. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria, de los hombres de mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante. Caminante son tus huellas el camino, y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante. Caminante, no hay camino, sino es celas en la mano. Caminante. Mariano. Jasminato. Ciertan, no hay camino, se hace camino, se hace camino. Pasan, dale ansel, los besanos en la ladera y no hay camino. Caminante, no hay camino, lo que les쉬amos. ¡Golpe a golpe! ¡Beso adenso! ¡Golpe!